Ahora, un minuto con Cristo y María. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo quince, verso veintiuno al veintiocho. Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Pues bien, una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces, sus discípulos se acercaron y le dijeron, despáchala, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él, le dijo, Señor, socórreme. Jesús le contestó, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Entonces Jesús le contestó, mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú has pedido y en ese momento su hija sanó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué curioso es ver cómo las personas que buscamos a Jesús de alguna manera y especialmente en caso de necesidad, todo está perfecto cuando le encontramos. Señor, ten compasión de mí. Y Jesús, probando el corazón de aquella mujer, porque él ya sabía lo que iba a hacer, pero probando el corazón de aquella mujer, le dice, es que no es posible, no se puede echar la comida de los hijos a los perritos. Y Jesús le contestó, que se haga finalmente como tú has pedido, porque aquella mujer le dijo, es que los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Y lo más curioso de todo es mirar cómo aquella mujer, sin tener, sin vacilar, le dice, ten compasión de mí. ¿Cuánto hace una madre? Por un hijo. Ella sabía de qué se trataba y sabía lo que posiblemente le iba a ocurrir con Jesús, pero ella solamente había sabido de Jesús que era ternura, que era amor, que era compasión. Y por eso se atrevió a pedirle, porque era el único que podía ayudarle. Y por la fe de aquella mujer y la confianza, su hijo sanó. Entonces, ¿qué es el mensaje para nosotros? vayamos a Jesús y pongamos en sus manos todas nuestras necesidades y problemas. Radio Católica, unidos por Cristo y María.